Buenas tardes. ¿No se entra en la mesa, no? Sí. ¿Hola? ¿Funciona? No. Es que debe estar muy bajo, porque encendés y encienden, ¿eh? Perdón, ¿eh? Ya está, ya está. ¿Ya está? Todo bien. A ver, ahora. Es que no tienes nada que te avisa aquí, ¿no? A ver, ahora. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola. A ver, si nos quedamos sordos, prueba. Sí. Ahora, correcto. Venga, cuando queráis. Comienza la rueda de prensa, el entrenador del Calcultón, Juan Ramón. ¿Qué situación te ha dado? Bueno, pues el resultado no es buena, porque yo creo que el equipo trabajó y mereció un poco más. Pero esto es la categoría, hay que adaptarse a ella, en algunas ocasiones juegas peor y ganas. Y yo creo que el equipo hizo trabajo suficiente para llevarse algo positivo de aquí. ¿Esperabas si el gobierno te dejase la iniciativa o la red de que va al equipo o quizás el gol interno? Hombre, lógicamente el gol marca un poco, pero yo creo que el Oviedo no nos dejó la iniciativa. Se la quitamos nosotros, ¿no? A partir del gol el equipo se estiró, tuvo una posición de balón muy amplia, pero al final lo que vale es el resultado. Entonces, yo con lo que me quedo es que el trabajo fue bueno. El trabajo del equipo no bajó la cabeza nunca, nunca tiró la toalla. Hasta el último segundo estuvimos peleando y yendo a por el partido. Y eso fue lo que más me gustó, ¿no? Que el equipo respondió antes a una situación difícil y ante un buen equipo y trabajó bien. Y al final, por desgracia, en el fútbol solo quedan los puntos y este partido ha acabado. Y hay que pensar en el siguiente. Por lo menos yo lo que espero es que el siguiente sea como el de hoy. Jugando como el de hoy ganaremos más partidos. La verdad que sí, la verdad que sí, que ha demostrado una buena pegada. Teniendo la baja que para ellos sería importante Linares, aún así el equipo cuando llega al área hace daño. Bueno, pero ya lo sabíamos, hay que pegar con ello. Y me toca analizar a mi equipo, no a lo viezo. ¿El único, quizás, en un aspecto del detenido, llevó 100 puntos y en contra de hoy? ¿Habéis dejado a ustedes? Hombre, a nadie le agrada marcar dos goles fuera de casa y no ganar. Eso está clarísimo. Por lo menos sacar algo positivo. Pero sabíamos que nos enfrentábamos a un buen equipo. Nos marcan un gol muy temprano y el equipo tiene que arreglar un poco más. Podía pasar, pero la verdad es que el Oviedo tuvo una efectividad muy alta. Porque no recuerdo muchos más tiros a portería que los goles. Entonces, pues bueno. Pero de eso se trata. El que marca mal goles gana y han ganado ellos porque han marcado tres y no dos o dos. De más satisfecho como al todo, pero no ganas. Sí, digámoslo así. Satisfecho nunca te puedes ir porque no ganas. Pero bueno, por lo menos hay diferentes formas de perder. Esta es una forma de perder más suave que otras. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Muy bien, a vosotros. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.